Muy bien Carla, muy bien, gracias. Arturo, pues me dicen que las cestas de la cena han sido todo un hit, es más, en mío. Pues me llaman todos los días, usted es el evidente, para pedirme una de esas canastas de la cena tan deliciosa, la cena la mejor. Claro, bueno Carla, algo muy impresionante, no era de esperarte ser de menos, porque realmente la canasta dice todo. El producto habla por sí mismo, la calidad se presenta y claro, obviamente en el programa más excelente y más visto que está en la mañana con ustedes. Así que de parte de la cena les deseamos que disfruten grandemente nuestros productos, la calidad del servicio que estamos brindándole a la ciudad y a ustedes por darnos la oportunidad de tenerlos juntamente ahí acalurados. Arturo, muchísimas gracias, los productos de la cena son lo mejor, se los recomiendo yo, Carla Medina, de Más en Vivo. Arturo, nuevamente gracias por darnos unos segundos de tu día, espero que disfruten la noche y espero que el año que viene uno o dos estemos en la lista. Así será Carla, muchas gracias a ti por este momento y saludos a todos ustedes de parte de la cena, la mejor.